Dime por qué las personas nos enfermamos tan feo y sufrimos tan feo con la enfermedad y luego los niños tan bebé y ya nacen enfermos. Sí, me pregunté la misma cosa hace años, Lidia. Dentro de la humanidad existen tres fuentes de enfermedad, la primera es la herencia de la familia del sangue, el porcentaje está muy poquito, muy poco. La segunda es el ambiente, el ambiente es todo alrededor de nosotros, la contaminación, el estrés, lo que toma, lo que come, la carne, el alcohol, la adicción, todo lo que la sociedad propone a nosotros es el ambiente alrededor de nosotros y eso es otra fuente de enfermedad. Es la número dos que está más importante que la genética, que la parte de la herencia. Y la número tres más importante es la emoción de todos nosotros que destabiliza las células. Y cuando destabiliza las células, la célula del excesso que dice acido, pierde su fuerza. Y pasa un fenómeno que nosotros conocemos todos, que no somos conscientes de eso, es cuando un animal dentro de la selva está herida, un accidente, una pelea o no sé qué, que no puede se defender, ¿sabes qué le pasó? Nosotros lo comemos. Así es. Es la ley de la naturaleza. Y así es que nosotros dependemos de la misma ley. La célula, si no tiene la fuerza y el poder de se proteger de las enfermedades, la célula está debida y la enfermedad puede tener un poder y puede decir que la célula amenaza la enfermedad. Así es esta parte, la fuente número tres, que es la parte emocional. Bien. La otra parte, cuando hablas de niños, si tú te das un ejemplo, nosotros somos ahorita en un estudio, espero después de un mes más o menos, en agosto, que vamos a producir en un laboratorio de la vitamina C especial. Y la vitamina C, por ejemplo, protege tu cuerpo de mucha salud, porque la célula recibe la sinergia de vitamina C y le da una fuerza increíble. La vitamina C tiene mucho más poder cuando es efervescente. No lo olvides, por favor. Porque dentro del intestino, la espermética y la esfervescencia que tiene dentro se expanda más dentro de los órganos y todo el sangre. Y así es que si hablamos de los niños, cuando nosotros hacemos daño a otro, cuando nosotros pensamos mal, todo es una energía que se expanda dentro del universo alrededor de la Tierra, a menos alrededor de la Tierra. Y eso es una energía que no puede ir, ¿no? Se quedó aquí porque es algo de mal, es algo de pesado, puedo decir. Y como es pesado, no se ve mucho, muy rosa, se quedó a la Tierra. Y finalmente esta misma energía que nosotros creamos con la contaminación, con lo que pensamos, todo lo que es mal de nosotros, no puede se expande mucho, se queda y se expande finalmente dentro de la célula emocional de personas, de niños, de bebés, más que todo. Dentro de la panza de su mamá o cuando nacer. Y si mira bien, va a ver, saber que yo visité muchos enfermos, y he encontrado muchos enfermos que vienen a ver y me visitar, va a ver finalmente que toda la gente enferma, y de bebés y de niños, bebés es difícil saber, pero de niños enfermos, o quizás el equipo que va a ser enfermo, es de muy buenos niños. Igual por el ser humano, casi todos son muy buenas personas, muy lindos, muy lindos. Es porque la salud de ellos está buena, está receptiva a esta energía más que nosotros. Existe un dicho que dice, y él va a muer, muere nunca. Así es, que puede decir que la gente quiere hacer daño, no se enferma, que no siente la emoción, no percibe la emoción, no tanto. Y la gente que está muy sensible y receptiva a la emoción, capta esta emoción sin energía. Y es por eso que los bebés, los niños, ahorita muchos niños, están enfermos, tienen muchos consejos, hay muchas cosas. Así es, la mecánica y la cadena que somos nosotros, humanos y seres humanos. Estamos conectados los unos con nosotros. Y esta conexión, a nivel científico, no podemos decir la desentra. Y como no podemos decir la desentra, eso no podemos hablar en la escuela, no recibimos una enseñanza de eso. Y es esta parte que nosotros creemos que es espiritual. Es científico eso. Y esta parte científica, el problema es que nosotros somos conscientes. Porque la ciencia no puede desmontar hoy que existe. ¿Por qué no le interesa? ¿Por qué eso no va a ser mucho ingreso? ¿Por qué no saber cómo hacer eso? Necesita un conocimiento de nosotros, de saber un porcentaje. Necesita un conocimiento para hacer eso. Que nosotros, seres humanos, hoy lo conozco mediante el futuro.